Y llegó el sabor Se llevó mi pollo el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa que es dinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa que es dinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y como dices, ¿qué es? Los Chupetones De Jorge Tosco Venga, Venga Se llevó mi pollo el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa que es dinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa que es dinero Si mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si me devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero